¿Cuándo te diste cuenta que lo que te pasaba con tu marido, el papá de tus hijos, era amor y no era, ponele, cachondés? ¿En qué momento caíste redonda y enamorada? Varias veces, porque fueron varias etapas, tuvimos un noviembre. Contame bien, tengo todo el tiempo del mundo. Nos conocimos hace muchos años, ahora como 14 o 15 años ya. Tuvimos 3 años o 4 de novios, pero yo era muy chica y estaba empezando a trabajar como modelo y mis viajes y mis compromisos hicieron que no coincidieran nuestros tiempos. Estuvimos como 4 años separados y nos reencontramos y arrancamos más como una amistad, pero volvió a conquistarme. O sea, arrancó jugando de amigo. Arrancó jugando de amigo. Todo bien, ¿eh? No te hagas ningún problema. Remó, remó dulce de leche, digamos. No te hagas ningún problema, contame todo, yo te voy a cuidar. ¿Así arrancó? Arrancó así, arrancó un poco así, arrancó estando, que es de la única manera que se puede. Ah, pero viste que yo de todo me llevo a la enseñanza. Una virtud que tiene, está. Estás, hay que estar. El tipo está. Está.